bienvenidos al canal del mejor trato puntocom yo soy denny y hoy vamos a hablar de cómo constituir un plazo fijo sin ser cliente de ese banco y también vamos a analizar en qué situaciones es conveniente aplicar este procedimiento pero antes de arrancar no olvides de suscribirte al canal dejar tus comentarios y compartir este vídeo con ese amigo que sabes que está necesitando mejorar sus finanzas personales un plazo fijo es de las primeras herramientas financieras con las que nos encontramos al momento de impulsionar en el mundo de las finanzas es una inversión sencilla que consiste en depositar cierto monto de dinero en una entidad bancaria por un plazo determinado que lo definimos al momento de constituir nuestro plazo fijo durante este tiempo nosotros no podemos acceder al capital que invertimos pero sabemos que cuando finaliza no sólo nos devuelven el capital sino también una suma de intereses si recién estás empezando y estás un poco perdido y entonces te estás preguntando pero bueno qué plazo es el más conveniente o cómo es que voy a calcular los intereses y la ganancia de los plazos fijos quiero que sepas que en el canal tenés disponible un vídeo que habla sobre todas estas cuestiones pero el tema que hoy nos convoca es si podemos hacer un plazo fijo sin ser clientes del banco y la respuesta es si lo podemos hacer y se llama plazo fijo online en general no todas las entidades bancarias lo ofrecen pero si la mayoría tanto bancos líderes del país como puede ser el banco nación provincia bbva o otros bancos más pequeños lo importante es que sepas que no te pueden cobrar ningún tipo de comisión así que no tiene un costo adicional lo que si te van a solicitar es que tengas dni argentino y residas en el país que informes un email con el cual puedan comunicarse con vos que seas titular o cotitular de una cuenta bancaria de otra entidad y por supuesto que tengas la plata disponible al momento de hacer la inversión se preguntarán cuál es la utilidad de hacer un plazo fijo online bueno puede ocurrirnos que nosotros tengamos un banco que nos gusta las prestaciones que nos brinda pero en el momento que queremos hacer una inversión no esté ofreciendo las mejores tasas en este caso recurrimos al plazo fijo online para aprovechar las tasas que ofrecen otros bancos sin la necesidad de crearnos una cuenta en cada uno de ellos también es cierto que hay ocasiones en que las tasas son similares en todo el sistema bancario en ese caso claro que la recomendación es simplemente quedarme con el plazo fijo que me ofrece mi banco pero puede haber otros momentos en especial los bancos pequeños que empiecen a tratar de competir más y de captar clientes en lo que las tasas empiezan a ser un poco distintas y es ahí donde un plazo fijo online se convierte en una gran herramienta para aprovechar esta situación si alguien a esta altura está pensando esto de los plazos fijos no es para mí es un lío estar al tanto de las distintas tasas que tienen los distintos bancos en todo momento quédate tranqui porque hay una solución muy sencilla para estar actualizados y poder determinar fácilmente si las tasas están en niveles similares o hay alguna oportunidad para aprovechar en un banco específico en la sección de inversiones colocando el monto que quieres invertir y el plazo por el cual quieres hacerlo te va a mostrar una amplia lista de opciones de plazos fijos de diferentes bancos de esta manera vas a poder comparar las tasas de interés que ofrecen los distintos bancos y conocer de antemano la ganancia en pesos que tendrías de acuerdo al monto y el plazo que haya simulado también y en ese momento ven que hay un banco que ustedes no conocen mucho pero que está ofreciendo una mejor tasa pueden consultar la experiencia de otros usuarios del mejor trato puntocom y darse cuenta si es lo que están buscando o no una vez eligen el banco simplemente hacen clic desde el simulador y los lleva a la página web del banco donde quieren hacer el plazo fijo online la siguiente pregunta es cómo constituye un plazo fijo online es realmente muy sencillo siempre desde la web del banco que hayas elegido te van a pedir que completes un formulario que datos más datos menos básicamente te piden información sobre tres cuestiones primero tus datos personales nombre dni puede ser la fecha de nacimiento el género y sobre todo un mail de contacto para mandarte la información sobre tu plazo fijo segundo tus datos laborales si trabajas en relación de dependencia sus autónomos contratados u otros tu actividad y tu ocupación y tu cuil que si no lo conoces lo puedes averiguar fácilmente en antes tercero y el más importante es el cbu el alias de la cuenta en la que te van a debitar los fondos apenas envíes este formulario vas a recibir una solicitud de débito de dinero al banco que vos le hayas indicado para poder aprobarla tenés que ingresar al home banking es importante que sepas que aunque no te piden que lo hagas inmediatamente tenés un cierto periodo de tiempo que te lo van a indicar para hacer esta autorización si no lo haces en ese lapso vas a tener que comenzar con el trámite desde cero una vez que autorizas el debín o débito inmediato te va a llegar a tu email una confirmación de alta de plazo fijo y listo ahora sólo tenés que esperar a la fecha de vencimiento de tu plazo fijo para recibir el capital invertido más los intereses y eso lo vas a recibir a través de un crédito crédito inmediato y a diferencia del debín no requiere ninguna autorización eso es todo por hoy si ya se decidieron invertir recuerden el tip que les dio hoy de entrar al mejor trato puntocom para poder conocer las tasas actualizadas de los distintos bancos o si aún no están seguros si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal y compartir con algún amigo que pueda hacerle útil este vídeo espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme